Madrecita de mi vida En tus brazos me criaste, tanto tu amor y tu vida mamita Por todo lo que has hecho, nunca podria pagarte mi vida Nunca podria pagarte mi vida Esta canción yo te canto, porque yo no tengo nada que dar a ti Tanto te preocupaste, por sufrirme y mi dolor me criaste Por sufrirme y mi dolor me criaste Madrecita de mi vida, yo te canto esta canción Nunca podria pagarte, te tengo en mi corazón Madrecita de mi vida, yo te canto esta canción Nunca podria pagarte, te tengo en mi corazón Madrecita de mi vida, yo te canto esta canción Nunca podria pagarte, te tengo en mi corazón Madrecita de mi vida, yo te canto esta canción Nunca podria pagarte, te tengo en mi corazón Madrecita de mi vida, yo te canto esta canción A gozar, en Santa Barca, a señoras de Médica Cameras Por aquí no vayo, a Doña Izquierdo, a bailar Madrecita de mi vida, yo te canto esta canción Madrecita de mi vida, yo te tengo en mi vida Madrecita de mi vida, yo te canto esta canción Madrecita de mi vida, yo te canto esta canción